Bienvenidos a Elizabeth Furniture, su tienda de confianza, localizados cerca al círculo de la 1-9 en Elizabeth, New Jersey. Nuestra experiencia y precios hacen la diferencia. Contamos con una alta gama de productos nacionales e importados, salas, comedores, dormitorios, colchones y accesorios. Además del producto y confort, recibirá nuestra más delicada atención que le hemos brindado a la comunidad hispana por más de una década. Venga, visítenos para tener el gusto de atenderlos con nuestro personal altamente calificado. Elizabeth Furniture, su tienda amiga. Muy bien, estamos aquí directamente desde el encuentro de melómanos, coleccionistas y salsotecas en su vigésimo aniversario desde Santiago de Cali. Y bueno, disfrutando de este tremendo evento hoy, el cuarto día. Y bueno, tenemos un invitado muy especial, el señor Harold Sánchez, también los colaboradores de su emisora rumba iguateque.com. Con el saludo cordial y felicitaciones por tu labor, Harold. Muchas gracias Mauricio, buenas noches, un saludo para toda la gente que nos vea a través de la internet en todas partes del mundo. También muchas gracias al señor Pontes, ahora en tarima. Y a ti Mauricio, gracias por tu referencia. Hablemos un poco de la historia de rumba iguateque, Harold. Rumba iguateque nació con la necesidad de tener una emisora dedicada a la salsadura. Porque yo era oyente de otras emisoras y ahí solo escuchaba prácticamente lo mismo que se usa en la radio comercial y entonces decidí hacer una página que se dedicara a rescatar la salsa de colección, la salsa dura que escuchábamos aquí en Cali en los 70. También tenemos aquí a Jaime Esguerra, ¿no? Más conocido como Jimmy, que también es uno de los colaboradores de rumba iguateque.com. Con el saludo cordial, Jimmy. Muchas gracias, viejo Mauro. Vamos por aquí, transmitiéndole a todos ustedes y haciéndole llegar lo mejor de la música aquí en Ciudad Salsa. Bueno, mi desempeño aquí es tener a nivel el mejor sonido que puede salir. También tenemos a nuestro amigo Oquendo, que también hace parte del staff de rumba iguateque.com. Bueno, muchas gracias Mauro, muchas gracias a la gente que nos escucha a través de la internet, al señor Moncho de saborentarima.com. Y gracias a ti por darnos este espacio para contar un poco sobre la historia de nuestra segunda casa como lo es www.rumbaiguateque.com. Muy bien, muchas gracias. Este es una pequeña historia, pequeños datos de lo que es rumba iguateque.com. En esta ocasión unidos con salsaenred.com para llevar el vigésimo aniversario de Encuentro de Melómanos, Coleccionistas y Salsotetas. Mi nombre es Mauricio Díaz, muchas gracias. Quiero mostrarles lo que estoy ofreciendo en estos momentos, que son instrumentos musicales hechos por artesanos de aquí de Cali, ¿sí? Son instrumentos de exportación, instrumentos profesionales y hechos por mano de obra caleña. Tenemos los posters, que son los cantantes más emblemáticos del género. También tenemos el poster de las leyendas cubanas, que es como la crema de la música cubana, la crema de la canción cubana y se pueden llevar un buen recuerdo alusivo al parque de la música. Como ven, aquí solo es salsa, se respira salsa, solamente salsa. También quiero contarles de que se está gestando, de unos tres años hacia acá, una revolución de orquestas que están haciendo muy buena música, muy buena salsa. Y entre esas orquestas, obviamente, está la orquesta mía, que es Herencia Salsera. Aquí está el logo de la orquesta. Estamos haciendo muy buena música, nos pueden conseguir en el Facebook. Los videos ya están montados en YouTube. Y así por ese mismo estilo, hay muchas orquestas que están haciendo salsa, como Sonare, Calibre, Clandesquina, María Mulata, Juan Luis Orquesta. Bueno, en fin, hay muchas orquestas que están haciendo muy buena salsa. Y eso va a ser un boom en un año. Este próximo año, en 2012, va a ser el boom de las orquestas nuevas que están saliendo de aquí, de la ciudad de Cali. El parque de la música, como siempre, se ha distinguido por la calidad de artistas que traen. Anoche tuvimos a la Sonora Ponceña. Y esta noche va a estar Rafi Levi, la Selecta. Música De Manolo llega, El Santiago. Música Música Ay, que vale tanta enseñanza, si no se aplica la realidad Música Naturaleza tan bella, nadie se fije en esa señal Música Vengo bañado en la salsa, cantando a toda la humanidad Dame amor y paz, me quiero felicidad Si el mundo gira con calma, ¿por qué peñarse pelo rodar? Dame amor y paz, me quiero felicidad Yo no predico ese precio, porque viene el mambo Música 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 Anda dime lo que sientes con solo una guiñaita Anda dime lo que sientes con solo una guiñaita Yo sé que te caigo bien, no niegas si esos ojos despiertan Anda dime lo que sientes con solo una guiñaita Acompáñame, a donde quieres peñar una cosita bonita, se grita Anda dime lo que sientes con solo una guiñaita Acompáñame, a donde quieres peñar una cosita, nadie se da cuenta y esperame, te has salido de cali Anda dime lo que sientes con solo una guiñaita Acompáñame, a donde quieres peñar una cosita bonita, se grita Lo mucho, lo mucho que yo te quiero, pero lo mucho negra linda que tú me caí Anda dime lo que sientes con solo una guiñaita Acompáñame, a donde quieres peñar una cosita bonita, se grita Acompáñame, a donde quieres peñar una cosita bonita, se grita Acompáñame, a donde quieres peñar una cosita bonita, se grita Ahora dime lo que sientes con solo una guiñaita Ahora dime lo que sientes con solo una guiñaita Canta bien rindo, en el agua, cuando te cuide más, toma por esta boquita viva. Aquí está Rafi Levy, la selecta de su autoría, Falsedades. Aquí está Rafi Levy, la selecta de su autoría, Falsedades. O ya no pegan por esos mares de inundación Si tú emplabas cuando cariño a ti te brindaron Ay, mi chiquilla, tú no comprendes lo que es amor Si te metan niña la vida es corta y hay que vivirla Porque te esconderé tan el muro de la ilusión Levanta niña que ya se asoma todo un nuevo día Si no despiertas será muy tarde, mi guiración no llenó Oye, cómo goza la gente, qué bueno Es el nuevo día, mujer, con tu melodía Ha comenzado, ha comenzado un nuevo día Ya no despiertas vida mía Es el nuevo día, mujer, con tu melodía Es el cáncer del alma mía Lo que apenas comprendía Es el nuevo día, mujer, con mi melodía En ella empezó mi sentir, mi sentir No haya la hipocresía Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Recuerda que cante cerca del árbol Por una sombra robovija Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Cuando alma y vida te ofrecía Tú te burlaban, chiquilla Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Tú vas por un juego equivocado Donde hiciste la mentira Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Pero qué pena, qué pena, qué pena Que tu tristeza haya sido tu alegría Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Mi melodía lo dice así Mi melodía lo dice así A ver si así me quieres, chiquilla Un poquito nomás ¡Sacuda en plata! Y nos repito, chavé ¡Sacuda en plata!